Bueno, después de dos videos sin el monito y uno hablando con tonito youtuber, no hablo más así, en mi vida. Ahora por fin, vamos con el video. Oye, ¿quieres jugar videojuegos? ¡No! ¡No quiero! ¡Lo es asqueroso! ¿Cuántas horas de mi vida me has quitado con tu cagada de juego? Yo estoy ilusionado por subir ahora, cuando en la promo me termina saliendo un real troll jungla con clarividencia y TP. No pienso jugar ni uno a tu juego, ni tu LOL, ni tu jerto en hecho en China. ¡Ah! Oh, pero ¿cuánto odio estos bastardos hoy? ¡Azul de Metileno! Bueno, como muchos saben, Valoran ya llegó y muestro una forma distinta en los shooters. ¡Sé, mi plagio! ¡Forma distinta, dije! Y la verdad es que me parece entretenido, pero siento que hay cosas que aún le faltan para que podamos ver cómo todo el juego se desarrolla. Bueno, y como ya es costumbre, vamos a ir dividiendo esto por varios puntos para que vayamos entendiendo el juego. Su historia, su parte visual, jugabilidad, su propuesta al futuro. Así que, busca un bocadillo, toma asiento y disfruta del juego. Valoran es un ch... un ch... Valoran es un ch... 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 un La historia, porque sí la tiene, se basa en el año 2053, con un evento llamado First Light, afectando a la flora, fauna y a las personas, generando a los radiantes, los jugables dentro de Valorant, los implementos y los PJs que están creados están hechos con un material llamado Radian, que cayó durante la First Light. Aunque no saben de dónde provino, los atacantes y defensores buscan la destrucción de este material o su defensa respectivamente, creando el protocolo Valorant. Esto con el fin de preservar la defensa de la tierra y el mal uso de la Radianita. Todo esto con una gran empresa detrás, BioLarge. Ah no, eso es de Pixar. Kingdom, con una mala reputación al ser los monopolizadores de la Radianita. El último año Riot ha decidido sacar la verdad varios juegos, de varios géneros, y tipos de juegos mayas del conocido modo que tienen, entonces han creado esta pseudo mezcla de varios títulos, cosa que por lo menos yo veo que se caracteriza más por su apartado visual. A mi parecer el apartado visual no ofrece mucho, al igual que su música, la verdad, no se ve tan característico como para saber que el juego es ese solo con verlo una vez, como puede ser Borderlands. Al parecer se decidieron por una temática más animada, diferenciándose de como del Call of Duty o del PUBG, pero en cuanto a lo que es el juego se podría decir que es una mezcla de tantas cosas que no sabría cuál decir. En la cocina con medio gamer. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, en primer lugar haremos un poco de CSGO, le añadiremos un poquito de Overwatch, pero solo un poquito, solo los poderes. Hagamos el dinamismo de Paladins, una costadita de Team Fortress, lo mezclamos muy cuidadosamente, y... ¡Voilá! Un juego de Riot Games fresquito. ¡En la cocina con medio gamer! A las cosas que se me ocurren pa'l video, ya vamos con la jugabilidad. La verdad es que en comparación a juegos del mismo tipo, es una buena mezcla. No es tan mal a todo lo que se mueva, pero presenta mucho más dinamismo que otros shooters como corre y lootea el juego. Los mapas en su mayoría son bastante característicos, aunque algunos claramente son referencia a otro juego. Estos dos. Estos dos. En lo que respecta a los personajes, se ven variados y con estilos de juego diferentes, siendo un total de 11 actualmente. Pero, siendo tan pocos, a mi parecer, ni siquiera están nivelados. Hay algunos personajes... Creo que quiero mencionar. ¡Esta personaje de aquí! Que literalmente te matan con una habilidad básica, pudiendo hacer un combo devastador con solo dos habilidades comunes. En otro aspecto, el juego está en la arma. Se ven bastante sosas, la verdad. El diseño es bastante uniforme y monótono. Pareciera que, de alguna forma inconsciente, quisieran que compráramos las bases de batalla y las skins, ¿ah? ¿Ah? ¿No les parece raro? ¿Ah? ¿Riot? ¿Ah? ¡Contesta! ¡Ah! ¡Contesta, maldito maldito malo de mierda! Por último, el recoil de la arma. La verdad, ya estoy bastante subjetivo, pero a mi parecer, es mucho más fácil de llevar que en otros juegos. Permitiendo así llegar a una cantidad más grande de jugadores por la facilidad de su arma. Pero eso ya lo tienen que probar ustedes. A mí no me vean. Con relación a lo que promete para el futuro, a mí me parece que el juego, la verdad, va bastante bien. Eh, no, ya ni siquiera un mes y ya tiene cientos de miles de jugadores a nivel mundial. Aunque, claro, es Riot. Pero, presenta un diseño innovador en el... Shooters. Y se ve con mucho potencial, la verdad. Hasta ahora sus jugadores no han mostrado tanta toxicidad como en el LOL. Claro, aunque son muchos menos. Pero, ha de esperar a que salgan los ranques de mano. ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! ¡Toxicidad es coming! Suponiendo que las ranques funcionen como en el LOL. Voy a suponer que va a haber un sistema de baneos antes de empezar las partidas. Además de, claramente, el lanzamiento de nuevos campeones antes de que se habiliten las ranques. Porque son muy pocos. Pero eso también lleva a que haya posibilidad de desbalancear aún más el juego. Así que vamos a tener que esperar a que esto se desarrolle. Aunque con la empresa que va detrás no lo sea. Ah, algo me da desconfianza. A rasgos generales, gráficamente no lleva mucho la atención. Con una premisa interesante que vale la pena jugar, la verdad. Yo lo recomiendo con un 3,5 sobre 5. Presenta un gran potencial y hasta ahora no decepciona. Pero debemos ver cómo se desarrolla el juego de ahora en adelante. Si te gustó el video, por favor, no olvides darle un me gusta. Comparte, suscríbete para más. Nos vemos hasta la próxima semana con lo que sea que me pase por la pantalla. Hasta la próxima. Bye. ¡Que no!